Hola amigos, hoy vamos a preparar una receta típica valenciana vamos a hacer una paella de arroz negro que estamos en un día fenomenal y disponemos de un paellero al aire libre que va a quedar fantástico para preparar nuestra paella de arroz negro vamos a necesitar 500 gramos de calamares que ya tenemos aquí bien limpios una docena de gambón, dos cucharadas soperas de tinta de calamar dos ñoras que ya tenemos hidratándose y sin semillas en agua caliente dos dientes de ajo, media cebolla, un tomate de buen tamaño que esté maduro sal, pimentón dulce y aceite de oliva virgen extra vamos a necesitar también unos dos litros de caldo o fondo de pescado que yo ya tengo aquí preparado con unas verduras que hemos hecho y con unos huesos de pescado y como no, vamos a utilizar nuestro arroz de nominación de origen Valencia que en este caso es arroz daxa, que para mi es el mejor arroz del mundo lo vamos a acompañar con un ajo aceite que vamos a hacer muy fácil con la ayuda de una batidora eléctrica utilizando un huevo, un diente de ajo y aceite de oliva virgen extra ya tenemos nuestra paella puesta al fuego le vamos a poner unas 4 o 5 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra con este va a ser suficiente lo primero que vamos a hacer es ponerle un poquito de sal en el fondo y ahora en seguida que esté un poco caliente vamos a sofreír nuestros gambones que van a dejar todo su sabor y luego lo retiraremos esta paella tiene 46 centímetros de diámetro es para unas 4 o 5 plazas que son las cantidades de raciones que vamos a hacer hoy esperaremos un poquito que se caliente bien el aceite vamos poniendo la gamba que la vamos a sofreír con un poquito de sal bueno pues ya tenemos hechas nuestras gambas las vamos a sacar de la paella y las vamos a reservar vamos a añadir los dos dientes de ajo que ya tengo troceados los hemos troceado menuditos y le vamos a sofreír ligeramente y le añadimos también la media cebolla que hemos troceado también bien pequeñita lo sofreímos pero ligeramente no queremos que se nos salga del todo porque ahora vamos a añadir los calamares y se nos acabarán de hacer le voy a incorporar las dos ñoras que ya tengo hidratadas y el agua de haberlas hidratado la vamos a reservar que la añadiremos a nuestro caldo las sofreímos un poquito y le vamos a añadir los calamares que los tenemos troceados a rogaza los sofreímos también repartiendo bien huele delicioso ya tenemos socritos los calamares y le vamos a añadir el tomate que hemos rallado repartimos bien y seguimos sofriendo ya tengo el sofrito casi a punto y le vamos a poner la tinta del calamares la tinta hay que sofreírla o ponerla al caldo que se cocine pues es tóxica no se debe de poner nunca en crudo rebañamos bien y lo reservamos que no nos mancha la repartimos bien repartida y esto ya empieza a tomar color de tinta le he puesto equivalente a unas dos cucharadas soperas esta venía en unos sobrecitos que están congelados y yo he puesto cinco sobres sobres dobles en total diez ya tenemos sofrito también la tinta le ponemos un poquito de pimentón dulce que le va a dar un sabor ahumado muy bueno rápidamente porque se quema con facilidad y le vamos a incorporar el caldo de haber hidratado la ñora esto ya va a frenar la cocción para que no se nos teme el pimentón y le vamos a poner los dos litros que tenemos aquí de jume preparado subimos un poquito el fuego una vez de que rompa el hir si os dais cuenta no le he puesto nada de sal aún solamente la que le pusimos a las gambas el pescado es un producto que ya tiene su propia sal y no queremos que se nos pase de sazón siempre probaremos justo antes de poner el arroz vamos en el momento que rompa a hervir vamos a dejar cocinar durante diez minutos será suficiente y ya le pondremos el arroz lo vamos a tener a fuego fuerte mientras que se nos cuece nuestro caldo vamos a hacer el ajo aceite esto es una manera de hacer una baonesa con ajo o ajo aceite bastante rapidita vamos a poner medio diente de ajo un huevo entero un poquito de sal y unas gotitas de zumo de limón le vamos a poner un buen chorro de aceite y ahora cruzaremos los dedos que no se nos corte y sin mover la batidora vamos a ir vamos a ver ¡Gracias! Bueno, pues ya lo tenemos más rápido y más fácil imposible Lo vamos a dejar reposar en la nevera hasta el momento de que lo utilicemos Bueno, pues ya han pasado 10 minutos Ya tenemos nuestro caldo bien cocido, nuestro calamar Vamos a añadirle un poquitín de sal Porque lo he probado y le falta un puntito, pero poquita Tampoco le hace falta mucha Con esta creo que será suficiente Siempre es mejor pecar de que quede un poquito soso A que quede salado, no habría quien se lo comiese Le vamos a poner medio kilo de arroz Arroz, como os he dicho, marca DAXA Arroz denominación de origen, Valencia, calidad extra Vamos a ir repartiendo bien por toda nuestra paella Y esta cantidad nos salen 4 raciones generosas Repartimos bien el arroz por toda nuestra paella Y lo vamos a tener a fuego fuerte durante 5 minutos Pasados esos 5 minutos, lo bajaremos el fuego Y lo vamos a cocinar 15 minutos más Y cuando ya esté nuestro arroz casi listo Le pondremos por la parte de arriba el gambón Para que coja calor y temperatura Y ya lo tendremos listo Bueno, han pasado ya 5 minutos Vamos a bajarle el fuego Al mínimo Y vamos a dejar que se vaya cociendo aquí Tranquilamente durante estos 15 minutos Si viésemos que al final tiene un poquito de caldo Y el arroz ya lo tenemos tierno Con subirlo de fuego para que se consuma Sería suficiente Bueno, ya tenemos nuestro arroz hecho Ha quedado fenomenal En este momento voy a apagar el fuego Y voy a ir poniéndole los gambones Yo se los pongo así porque a mí personalmente Me gusta darle un toque de color Podemos ponerle una gambita pelada Que también le queda muy bien Aunque el arroz negro Originalmente se hace solamente con calamares De ahí que sea negro Por la tinta de los mismos Y ahora una vez que tengamos bien repartidos Los gambones Los voy a cubrir Durante 5 minutitos Con papel de aluminio Y así se calentará Y quedará delicioso El juguito que suelta Nunca hay que desperdiciarlo Se lo rociamos por la parte de arriba Que también le va a venir muy bien Bueno amigos Ya ha reposado 5 minutos Nuestra paella de arroz negro Y la tenemos lista para servir Ha quedado estupenda La vamos a acompañar con el ajo aceite fácil Que hemos hecho Probarla Os va a encantar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!